El reencontrarse con sus seres queridos es el momento más esperado por cada uno de ellos. Esto fue posible al beneficio de convivencia familiar que les otorgó el gobierno de Nicaragua. 47 reos del sistema penitenciario regional Puertas de la Esperanza de Esteli recibieron su libertad. Cuatro meses privada de mi libertad, ¿verdad? Por el deslito que cometí. Y pues le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de reunirme con mi mamá y mi hijo que me esté esperando en casa, ya que el gobierno nos ha dado una oportunidad gracias al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo, que ellos fueron los que nos dan hoy esta libertad. Gracias a nuestro presidente Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo. Siempre. Saber aprovechar la oportunidad de pasar una Navidad con nuestros familiares y comenzar un año nuevo y redactarnos a la sociedad. Muchas gracias. Sí, esa es una lección que uno viene a pasar aquí. Cabe destacar que el reo que accede a este beneficio debe de cumplir con una serie de requisitos. Tanto a su disciplina, a su condena, entonces hay parámetros, se va a estar revisando, se hace una evaluación y se hace la propuesta. El día de hoy se está en este proceso de beneficios legales, en memoración, en salud al 44 aniversario de la Fundación del Ministerio de Gobernación. El señorito que pusieron, ¿verdad?, en el mercado de libertad, entre las familias, son 47, pero entre eso son 4 mujeres. Nuestro gobierno tiene la voluntad de reunir a la familia nuevamente con este cambio de medida, ¿verdad?, a convivencia familiar. Esta medida busca facilitar la reintegración de cada uno de ellos a la sociedad, brindándoles la oportunidad de comenzar una nueva etapa en sus vidas. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.